Este gatito aparentemente cayó del techo, tiene aproximadamente dos meses, posible lesión en la columna. Fue reportado a Ama por una persona que lo recogió, porque la señora de la casa donde cayó lo estaba sacando a escobazos a la calle. Vamos a trasladarlo a la veterinaria, no sabemos si es hembrita o es macho, pero aparentemente está bastante mal.